Estoy con los jefes juntando los cheques y los multiplico Haciendo maneja, botando los reyes desde muy chiquitos Quemando ese verde, infringiendo las leyes, pega a los malditos Callando a los haters, mi voz es un deleite para esos hocicos Te traigo el aceite que mueva los jetes y voy calladito Moviendo paquetes, buscando mis cheques, a los publicos Rico, yeah, rico, yeah, rico, yeah, rico, rico, rico Tu puta me lo hace rico, a los 23 me veo rico Menudeando el perico, solo fumo ese rico Tu puta me lo hace rico, a los 23 me veo rico Menudeando el perico, solo fumo ese rico Rico, yeah, rico, yeah, rico, yeah Rico, 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 yeah Paso por el espejo, digo que bonito, hito, hito Tu chica cocina y yo digo que rico, rico, rico Voy por los pesados, niggas en mi equipo, ico, ico Me veo calmado en la cima de ley, chicas soy el plug, what do you say Give me the loot, siempre con tu bae, okay Quieren entender my name, okay, quieren tú hacerlo, okay Miquel, siempre lista pa' vender, ni ven Tu bitchy loca porque yo le depura cocaine Tu bitchy me lo hace rico, to' mis traigas dicen que es muy rico To' mis negas dicen que es muy rico, por el barrio soy puro perico Tu bitchy que me lo hace rico, tu bitchy la cocina es rico To' mis traigas dicen que es muy rico, por el barrio soy puro perico Rico, yeah, rico, yeah, rico, yeah Okay 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 Okay